¡Vamos! Ahora si agafen las boias, aquí lo veus? Sí, sí. Ahora ya tendrías. ¡Gracias! 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 Pero vos vos te están añar a la igua Si te dan a la igua, claro Será que es tuve la máscilla ¿Vas la natación, eh? ¿Lo ve tú? ¿Y al bétulo dónde están? El bétulo está por allá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Están remados, no? Sí. Espero estar bien ahora y ya te he empresado. ¿No? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga a la canción! ¡Vamoooor! ¡No muerden! Guino! Guino! ¡Va! ¡Va! ¡Vacemriz! ¡Vacemriz! ¡Va! ¡Vacemriz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!